Bueno, la semana pasada habíamos empezado con esto de la Shell de Linux, después de la introducción del sistema operativo Linux, y la primera parte, que la puedo pasar ahora así un poco rápida, como para repaso, esta primera página explica que es una Shell, un programa que sirve para el interfaz entre los usuarios del sistema operativo, la Shell de Linux sigue en una estándar, eso está bueno porque cualquier otro sistema operativo, que no sea Linux, pero que tenga una Shell que cumple ese estándar, se va a comportar igual, o sea, si manejan la de Linux que sigue en una estándar, pueden manejar la de un Unix, la de un VSD, lo que sea, que también sigue ese estándar. Se pueden hacer programas simples de una Shell, que son los scripts, que vimos algunos ejemplos un poco más adelante, y sirve para hacer programas breves de automatización de cosas, de automatización de tareas del sistema operativo propio. Esta otra página dice, bueno, ¿cuál es la filosofía de Unix en cuanto a la aplicación, en cuanto a los comandos de la terminal, de la interfaz de comandos, digo? Básicamente se podría resumir en esto, los pequeños vellos, y esto también es importante porque todo lo que sea de configuración, que es la parte que creo que no llegamos a ver, de usuarios y grupos, van a ver que todo eso se guarda como archivo de texto en el Linux. Un ejemplo de que esto de los pequeños vellos, es decir, bueno, para un programador, para el caso de la materia, digamos que es sobre la programación, lo que trata de el modelo, digamos, o la filosofía que tiene Linux y Unix, es escribir programas simples que hagan una sola cosa y la hagan bien. Ejemplo de ello son todos los comandos de Bash, por ejemplo, que es una de las Shells en la que se instala en la mayoría de las distribuciones de Linux. Entonces, acá había un ejemplo de eso, un ejemplo así, sin haber visto ningún comando y nada, hay un montón de cosas acá, ya tenemos comando, tenemos opciones, en realidad son dos, la A y la L, tenemos esta barrita vertical que ya vamos a ver, y tenemos otros comandos. Pero la idea es que uno puede concatenar comandos con sus opciones, con muchos comandos más, para hacer algo complejo, a partir de programitas o comandos que hacen cosas simples. Pero la hacen bien, está bien definido cómo funciona, entonces concatenando esos comandos se pueden hacer cosas más complejas. Después, ¿qué más? Avanzamos acá. Ya habíamos visto, como les mencioné antes, que se pueden hacer programas de la Shell, un ejemplo de un programa de la Shell que sería un script, es este que está acá, que básicamente imprime, sería como mi primer programa en CE, de Informática 1 llevado a la Shell. Pero para ejecutarlo de esta forma, como un programa interpretado, digamos, no se compila y se convierte a otro lenguaje que el microcontrolador, el microprocesador entienda, sino que se ejecuta indicando cuál es el intérprete que va a leer el script para ir haciendo lo que el script dice. Otra forma de hacer eso, que conviene para que estos pequeñitos programas de la script se ejecuten de forma automática, es que se puede ejecutar como si fuera un programa ejecutable, digamos, como está acá, como ustedes hacen con .ab.out de cualquier programa que compilaron, que ya vamos a ver qué significa esto que está acá adelante, no es capricho. Pero bueno, todo esto como que está muy entrelazado, es como empiezan a ver el primer programa Hola Mundo en CE, no entienden el printf, no entienden el include, no entienden el numeral. Bueno, es que alguien pasa por algo, medio agafándolo así como diciendo, bueno, esta parte todavía no la sé, pero ya lo veremos. Entonces lo que se puede agregar a cualquier script, es un encabezado, y en otros programas interpretados como Python, etc., se usa lo mismo, donde se le indica cuál es el binario que hace de intérprete. O sea, que va a interpretar todo lo que está ahí para abajo, y va a hacer alguna acción en consecuencia de eso. Entonces, si se agrega esa línea, y después se le da permisos de ejecución al archivo, que lo vamos a ver, está en esta presentación también, se puede ejecutar de esta forma. Y en la guía de ejercicio que le dejo, hay una guía paso a paso. Es decir, bueno, a ver, copia de unas líneas que representan un script, a un archivo de texto plano, los mismos programas que usan para guardan.c, guárdenlo con alguna extensión, y después agreguenle permiso, quiten el permiso, prueben de ejecutarlo así, prueben de ejecutarlo así, etc., etc., para poner en práctica eso. Acá había un script un poco más complejo, porque esto era para mostrar que se pueden hacer programas, porque tiene estructuras tipo C, en este caso de repetición, como un for, tiene if, etc. El echo sería como el print, y la única diferencia es que en Bash, casi todo lo que se maneja en principio son cadenas. Entonces está este pequeño script, lo que hace es listar todos los archivos que hay en el directorio donde se ejecuta, y mostrarle el nombre, como lo mismo que hace un comando de la shell, el ls, digamos. Después habíamos visto, comando huamai, voy probando acá en el terminal, huamu, que es, me da el nombre del usuario, que está ejecutando la sesión esta de trabajo. Groups, me da el listado de grupos, grupos de usuarios, se refiere a lo que el usuario actual, el usuario que ejecutó el comando, pertenece. El usuario que, acá se llama GFPP, pertenece a todos estos grupos. Que eso sirve para, gestionar los permisos del sistema operativo, y limitarles cosas que pueda hacer un usuario u otro. Y D, es algo parecido a, a groups, pero toda la información, además agrega la información, de, numérica, por ejemplo, el grupo, ADM, tiene un numerito que es el 4, que en realidad lo identifica, y así. Clear, que vamos a ver la pantalla, si no pueden usar, control L. Acuérdense que, el tema de esta, el tema que estamos viendo acá, es Shell, que es el intérprete, comando del, el nombre general, Shell, se traduce como, no sé, estación de servicio, Shell, como, las ostras, esa, los bichos de mar, pero, sería como un caparazón, como que lo que envuelve, el núcleo del sistema operativo, que estaría entre medio, y le da la interfal de usuario, con el kernel, con el núcleo del sistema operativo, sería esa Shell. Pero, es como decir, un editor de texto, o un editor de, de documentos, es bueno, después uno puede usar Word, puede usar LibreOffice, entonces hay mucha Shell, y la que viene más, por defecto instalada en Linux, es Bash, que estaba en la otra filimina, otras más que hay, SSH, SSH, todo lo que terminan en SSH. Entonces, acá pongo este, este atajo de teclado, control L, funciona en Bash, no sé si en el resto funcionará, archivos binarios ejecutables, bueno, ahí estaba poniendo en el chat, justamente, falta agregarle permiso, lo vamos a ver más adelante, hay que agregarle permiso de ejecución, primero habría que ver, cuáles son los propios permisos, y puede tener un archivo, SHMOD, más X, más R, eso agrega ejecución y lectura, ya lo vemos, los veo ansiosos, está bien, el comando WITCH, que habíamos visto, es decir, cuando uno empieza a ejecutar comandos, ¿no? LS, PWD, WAMI, qué sé yo, esos programas, esos comandos son programas, son binarios, se ejecutan, ¿dónde están? ¿dónde están guardados los archivos binarios? Bueno, el comando WITCH, permite, ver dónde está ese binario, entonces yo hago ls-l, que me da, me lista archivos de forma detallada, por ejemplo, hago ls-l, del directorio RAIS, me muestra todo, pero si le digo, bueno, mostrame, este, el archivito que habíamos visto antes, el user bin, WAMI, o sea, estoy diciendo, listame en detalle, solamente ese archivo, simplemente para ver las propiedades, sí, bueno, acá veo que, lo pintadito en verde, que esto va a depender de, si están usando, BASH, etc., así, indica que tiene permiso de ejecución, después vamos a ver que está acá en estas letras, en realidad, pero es un programa binario, que ocupa, lo que es la opción de H, para llevar este número de bytes, a formato kilobyte, megabyte, etc., 39k, o sea, un programita que está guardado en el disco, que ocupa 39k, y cuando yo, uno ejecuta línea de comando, Juga mal, directamente se ejecuta eso, y no tiene que poner punto bajo, que la diferencia, cuando uno ejecuta su propio programa, que está en el mismo directorio, donde uno está parado, tenemos que ver todas las estructuras de directorio también, y ver cómo uno se mueve por ahí, entonces, ¿cómo sabe, BASH, o la SHELL, dónde buscar todos los comandos, que uno puede ejecutar, de la línea de comando, bueno, dónde busca la SHELL, los binarios, hay una variable de entorno, que se llama PATH, lo habíamos visto, ya vamos a escribir bien, variables de entorno, que indica todos los lugares, o sea, directorio y subdirectorio, donde la SHELL va, y busca los comandos, a ver si existe o no, uno puede inventar una cosa, una cosa, y va a ver que dice, no, no existe un comando, comando no encontrado, fíjense que directamente busca, lo que uno pone como cadena, ahí busca, bueno, ¿hay en algún lugar, comando que se llame una cosa? No, comando no encontrado, también había comentado, que se acostumbra a usar el TAP, si uno dice WHO, y no se acuerda, cómo se escribía, hace TAP, si no aparece nada, hace el TAP dos veces, y demuestra a todos, los comandos que pueden ejecutar, que comience con FUN, cuando ponen la letra A, y apretan TAP, se autocompleta, entonces se ahorran de escribir, y cometen errores, también había visto que esto, que está acá parpadeando, se le llama PROMP, PROMPT, que es como la línea, indica que la línea de comando, está listo ahí para, para esperar órdenes, y después, también habíamos visto el comando ECO, que podía imprimir una cadena, como un PRINF, de C, en la SHELL, algo que no sé, creo que ni siquiera está, tampoco en la firma, si ustedes apretan la teclita, de la flecha para arriba, y creo que si no es CTRL-P, le va mostrando, todos los comandos, que han ejecutado, en la historia, de toda la historia, no, tiene un límite esto, si se van para arriba, tiene apretado, van a ver todo, lo que se ha ejecutado, se van para abajo, se ha flachita para arriba, y se ha flachita para abajo, CTRL-P y CTRL-N, hay muchísimo atajo, en el teclado para la SHELL, entonces está toda la historia, la hay, y acá lo que muestro, es decir, bueno, a ver, si yo quisiera imprimir, la variable de entorno, pad, ya vamos a ver bien, que hay una variable de entorno, y bueno, hago eco pad, y imprime la variable de entorno, no, el elemento imprimiendo el nombre, esa variable, que es pad, entonces, cómo puedes traer de ahí, porque eco espera una cadena, para imprimirla, para imprimir, piensen que esto, puede estar adentro, la finalidad de esto, es que esté adentro de un script, y que ese comando eco, me sirva para, mostrar cosas en pantalla, cuando se está ejecutando, acá no tiene sentido, pone eco, eco hola, y ver hola, si están las dos cadenas justo, hay una arriba de la otra, entonces, si uno quiere imprimir, el valor de la variable de entorno, pad, y tiene que poner el peso adelante, ya casi se ve que, separado por dos puntitos, hay directorio, subdirectorio, que se llama ruta, o pad, camino, del directorio, más, el padre de todos los directorios, digamos, más arriba de todo, hasta, entrar en los siguientes subdirectorios, donde se encuentra el bitnario, en linux se suele decir, directorio, subdirectorio, más que carpetas, subcarpeta, que viene más de windows, y después, bueno, le había mostrado también, que bueno, como estamos ejecutando la shell, uno había visto, el comando, ls menos l, para mostrar un listado largo, detallado, digamosles, o sea que, todos los comandos, tienen opciones, cortas, digamos así, por email, acá que tengo programitas, por lo menos para ver algo, entonces, habíamos visto que, bueno, acá usé, perdón, ahí usé un, un alias que tengo creado, que alguien preguntó, creo una de las primeras clases, en vez de hacer ls menos l, es un alias que es más corto, l solo, pero lo correcto, sería decir, bueno, hago ls, que es el comando, y menos l, que es la opción, y si hago para arriba, podemos ver, ejecutar este comando nuevo, entonces acá le demuestra, que hay opciones, que tienen, un solo guioncito, símbolo menos, y una letra, son como las opciones cortas, y hay opciones largas, que tiene dos, signos menos, y una palabra, si todos los comandos, y el mismo gcc, cualquier programa, que uno ejecute, desde la línea de comando, tiene esa variante, si, opciones cortas y largas, y esta, y la mayoría, como gcc también, tiene la opción, menos menos version, que me va a mostrar, todo, todo, es el Firefox, va a tener ese comando, que me muestra la versión, del programa ese, si la versión de bash, que tengo, la 5.0.17, la del compilador gcc, 9.3.0, y la del navegador, FIFO, la 8.7.0. Bueno, y creo que, habíamos llegado, hasta el super usuario, eh, Linux es un sistema, multiplataforma, multi usuario, o sea que se pueden estar, autenticados muchos a la vez, eh, existe algo que se llama, UID, bueno, UID, User Identificador de Usuario, User Identifier, que sería como el número, de identificador de usuario, el ID, y también algo que se llama, GID, que es el número que identifica el grupo, ya hay un uso de usuarios y grupos, y después, hay un usuario, particular, que se llama, Roots, que tiene el UID cero, o sea, es el más grosso de todos, eh, y, que tiene el permiso, privilegio sobre el sistema completo, se puede botar archivo sistema, hacer, cambiar permiso, y, de cualquier archivo, y hacerlo ejecutable, lo que sea, eh, puede hacer cualquier cosa, sobre el sistema, si ustedes ejecutan el comando ID, van a ver que su propio usuario, de acá dice, UID tiene un número que es 1000, digamos, los numeritos por ahí, más pequeños, quedan para grupos, y, sí, grupos, perdón, que ya estén creados, y los números más grandes, quedan para números de usuario, grupos, que uno puede llegar a crear, eh, bueno, creo que habíamos llegado hasta acá, y, que sigue, ah, bueno, y acá está de esto, de los ejemplos que les mencionaba antes, de decir, todo adentro de Linux, un archivo, inclusive, cómo se configuran, los usuarios y los grupos, acá, esto es un ejemplo, no más, si uno hace algún curso, de administración, de sistema, para trabajar como administrador, o entender más, cómo se gestiona, se administra un sistema en Linux, esto lo, se ve un poco más en detalle, pero por ejemplo, hay un archivo, que se llama passwd, como de password, que está en el directorio, que se llama etc, que tiene toda la información, de los, de los usuarios, entonces acá ve, no, no, no hay que entrar en detalle, que básicamente, acá hay como varios campos, separados por los dos puntitos, donde aparece, el nombre del usuario, cosas secretas, que aparecen en esa X, creo que el password, porque este archivo es de password, pero está encriptado, si no lo muestra ahí, el número, el número del usuario, el número, el nombre completo, toda esta sección, entre los dos puntitos, que aparece, cositas separadas por coma, son otras opciones, y después aparece, cuál es el directorio, de trabajo de ese usuario, el directorio home, se llama, y cuál es la shell, que ese usuario tiene configurado, por defecto, entonces acá está, del usuario, que uso yo, ahora, y del usuario root, esto, bueno, cuando puse la firmina, puse estos dos, y acá se ve que, el usuario root, también no se va, que tiene un directorio, que es root, de trabajo, pertenece a un grupo root, etc, y acá, fíjense que ejecuta, un comando, que lo puedo hacer, ahora mismo, cat, ya lo había hecho, para algunos programas, por ejemplo, acá, suma, yo hago, cat suma punto c, me agarra, un archivo de texto plano, y me lo muestra, en la termina, hay también la forma, para saber, si el archivo de texto plano, si lo único que tiene, son bytes, de los caracteres, que está almacenado, si tiene eso, lo va a tirar, en la console, entonces, puedo agarrar, ese archivo, y tiró la console, y ahí me aparecen, todo lo que, son todos los usuarios, y grupos, que he creado, en el sistema operativo, pero es un archivo de texto, eso es lo que, a lo que va esto, nos muestra, que todo lo que sea, configuración, me va a ser un archivo de texto, bueno, acá está un poco explicado, lo que les decía antes, de qué información contiene, después hay otro, que se llama, que indica, el nombre del grupo, y qué usuarios, pertenece a ese grupo, por ejemplo, acá, el grupo sudo, este usuario, y este, bueno, este es un usuario de prueba, que alguna vez cree, no me acuerdo, para prueba, qué cosa, los dos usuarios, pertenece al grupo sudo, acá también, grupo ADDM, esto y esto, pertenece, es un usuario de pertenencia, ese grupo, o sea que toda esa información, está guardada, en archivo de texto plano, también, variables de entornos, variables de entornos, y hay comandos, que no me acuerdo, si está un poquito más adelante, como ADDGROUP, o ADDUSER, o GROUP, ADD, que no sé, hay tantas variantes, que es para que, para que se pueda configurar, que bueno, cierto usuario, ahora quiere pertenecer, a un grupo, etcétera, o se quiere crear, o no usar, etcétera, se pueden usar esos comandos, variables de entorno, ya le había mencionado, las variables de entorno, path, pero que son las variables de entorno, son variables inicializadas, desde el propio entorno, en este caso, que sería la propia shell, cuando uno lanza la shell, se le carga los valores, digamos, esta shell, que tengo en ejecución acá, que sería el programita bash, está en una ventanita gráfica, que como yo lo abro, desde la sección gráfica propia, que ya estoy autenticado, con mi usuario, todo lo que se abra ahí, adentro, va a estar, en ejecución, por el mismo usuario, digamos, entonces ya aparece, me carga las variables propias, que este usuario, tendrá configurada, para que se cargue, después, hay una, si usted aprieta, la combinación de tecla control, más la letra, la alt, más, las teclas de función, creo que va de F2, a F8, 9, o en realidad, de la 1 hasta la 8, creo que es, van a, hay algunas de esas, esas son terminales de trabajo, una aprieta control de F1, van a aparecer una pantalla negra, sin interfaz gráfica, nada, donde puede loguearse, con la shell, y usarla, y, y en la, no, en la 1 está la parte gráfica, y en la J están todas, se puede crear, abrir secciones de trabajo, que no son gráficas, digamos, que, no lo puedo mostrar acá, porque se me va, me voy a la parte gráfica, no tengo un zoom, no tengo nada, pero sería como este mismo terminal, programa de terminal, pero sobre una pantalla, de texto puro, puro, si no tiene ventanita, ni nada, está bien, así, por ahí queda renegado más, con linux, con instalación, y eso, cuando algo deja de funcional, les parece eso, nomás, como para arreglar, las cosas, es macano, bueno, volviendo a las variables de entornos, se cargan, en la propia shell, son de gran utilidad, en la programación de script, digamos, uno puede, de la variable, de internamente, la variable de entorno, sabe que usuario ejecuta, se escribe, en que director está parado, etcétera, etcétera, se puede sacar muchos datos, de la variable de entorno, desde adentro del script, también se pueden crear variables propias, dentro de un script, de bash, para guardar cosas, para hacer procesamiento, están escritas en mayúsculas, para extinguirlas de otras, si uno hace una script, y define variables propias, le pondrá valor minúscula, voy a volver acá un poco, hasta el ejemplo, del script que estaba antes, el más larito, donde acá se ve, que hay una variable, en que hacemos file, que es como que está definida, dentro del mismo for, y va a ir tomando valores, a medida que el for, haga la iteración, y fíjense que acá, se imprime, con el peso adelante, para decir, bueno, imprimir lo que tenga guardada, la variable file, bueno, esa variable, es propia de ese script, y no, no es una variable de entorno, entonces, esa es minúscula, en ese caso, y las otras, están en todo el mayúsculo, algunos ejemplos son, home, path, shell, signo de, pregunta, entonces, veamos que tiene, cada una de ellas, ya vimos que path, tiene todas las rutas, justamente los path, los caminos, de todos los directorios, su directorio, que la shell va a buscar, los comandos, echo home, en el entorno, home, tiene el directorio, desde el directorio padre, hasta todos los su directorio, que da falta, donde este usuario, que está acá autenticado, tiene permiso de trabajar, y todo lo que uno escriba, todo lo que uno maneje, usando linux, va a permanecer, abajo de ese directorio, y después en el computador, hay otro usuario, con otro nombre, tendrá su propio directorio home, etcétera, echo shell, acá dice, cuál shell, por defecto, tiene configurado, mi usuario, que en este caso es bash, y, qué más, y si, creo que estaba acá, en este ejemplo, suma, que habíamos visto antes, en la primera clase, es decir, bueno, este programa, define dos variables, que le pone número, le inicializa directamente, y el programa, cuando se ejecuta, devuelve el main, el valor de la suma, de esos dos valores, entonces, si lo compilo, y lo ejecuto, y hago echo, que la primera clase, parecía como, una mezcla de símbolos, sin sentido, esto es, imprimir, el valor, con echo, mostrame en la terminal, la salida de estándar, el valor de la variable, signo de pregunta, y eso, esa variable, guarda el valor, de retorno, de todos los programas, que se han ejecutado, si ahora, hago ls, o huamai, me dé un resultado, más cortito, y vuelvo, para arriba, con la flecha, hasta el comando echo, me va a devolver cero, porque el valor que, de retorno, que dio el último comando, ejecuta, es que es huamai, si ahora hago de nuevo, me va a estar dando, el valor que devolvió, el echo anterior, o sea, todo lo que uno ejecuta, en la terminal, todos los comandos, y obviamente, todos los programas, que uno haga en C también, porque tienen un retorno, la función main, y tiene que estar definida, con un int acá, todo entonces, va a devolver algo, en la terminal, que en general es cero, cuando no hubo ningún problema, y en este caso, bueno, como ejemplo, acá de volví la suma, entonces tenemos un 5, entonces acá está esta, que acá parecería, que es un error, o que está preguntando algo, en realidad el nombre, de una variable de entorno, no le pusieron mucho, no se esmeraron mucho, en el nombre, a ver, si hay acá esperando, recién apareció un cartelito, lo acepté, telegram, bueno, algunas variables de entorno, son home, el director del usuario actual, para la lista de directoros, separados por dos puntos, para buscar los comandos, ps1 y ps2, son, el formato, que tienen los prom, digamos, que aparece acá, que aparece, me apetea control L, que aparece acá, antes de, de que uno pueda ingresar, el comando, el prompt, sí, pero hay dos variantes, hay dos prompt, por ejemplo, les había mencionado, el tema de los scripts, uno puede hacer, un breve programita, que diga, mientras, sea verdadero, sea un bucle infinito, eco, hola, y, me está faltando algo, mientras, verdadero, eco, hola, esa es la forma de escribir, un while, en shell, entonces, ahí lo que está haciendo, imprimiendo, si trato de pintar, acá una de las palabras, que está imprimiendo, y escroleando, hacia full, lo que le da, la salida estándar, la cadena hola, así que se quedó ahí, en un bucle infinito, mostrándose acá, aprieto control, y mata el proceso, ahora si hago la flecha, para arriba, primero voy a la pantalla, hago la flecha para arriba, me aparece toda una sola línea, sería otra forma de decir, bueno, voy a escribir ese mismo programa, si es como un breve programa, de la shell, pero escrito en la propia shell, otra forma de hacer esto, mientras, while, do, había dicho, eco, hola, 1, si ese es, slip 1, lo que hace es esperar un segundo, entonces ahí la cadena, vaya apareciendo cada un segundo, hago control C, se para, en vez de hacer eco, hola, podría hacer, date, que me da la hora, y los minutos, y va viendo, como se incrementa, los segundos, entonces, fíjense que acá, cuando empiezo a escribir, una línea de comando, que va a estar compuesta, por varias líneas de comando, la primera, tiene un estilo de prompt, y la segunda, tiene otro estilo de prompt, se me lo cambia, y me lo pone, el angulito este, entonces, esos son PS1 y PS2, son prompt primario, y prompt secundario, y se pueden editar, y eso lo dejo ahí, para que, después googleen, y vean, busquen en internet, no vamos a decir más google, busquen en internet, o en la web, y vean que uno, a esto lo puede tunear, y puede hacer que aparezca, cualquier otro coche, si le gusta meter mano, y hacer pruebas, acá hay otros, otros, variables de entorno, ya, fíjense que los nombres, empiezan a ser como medio raro, medio, medio simbólico, puro símbolo nomás, si, esto tiene más sentido, en un script, o sea, si uno, crea un script, y adentro imprime, y imprime la variable, peso cero, va a ser el nombre, del propio script, esa variable internamente, tiene guardado, el nombre que le dieron, al archivo del script, peso numeral, o hashtag, la cantidad de parámetros, porque uno puede, escribir una script, que se llama script, y que acá le paso cosas, bueno estoy pasando, la cadena 1, 2, la cadena 2, 4, la cadena 1, la cadena algo, bueno, cuántas cadenas, estoy pasando ahí, es lo que va a aparecer, adentro de la script, en esta variable de entorno, en la unidad de C, también íbamos a ver, que creo que le comenté, en la primera clase, que uno puede escribir, un programita en C, que también recibo valores, desde la línea de comando, bueno, entonces hay muchísimas variables, de entorno, las más común y más, que uno para que se acuerda, más fácil, home, pad, shell, y el símbolo, exclamar, pregunta que es, con esto del retún, de un programa, por lo menos, esto es escrito en C, más comandos, seguimos con los comandos, eco, ya lo vimos, sirve para imprimir, cosas en pantalla, printm, si aprieto tab, no me hago completa, porque hay varios, que empiecen con printm, ahí está, le hago enter, y ahí aparecen, todas las variables de entorno, que están definidas, en esta shell, me parece que es muchísimo, cosas de lenguaje, sí, lenguaje, idioma, digamos, idioma, pero acá está la shell, la variable de entorno shell, no sé que otra cosa, podríamos sacar por acá, cuestiones de seguridad, y de claves, de conexión remota, por SSH, el editor, por defecto, que tengo configurado, el home, que ya lo vimos, username, nombre de usuario, digamos, esto es metárea, dando lo mismo, que el comando pwd, mi nombre de usuario, lenguaje, qué tipo de lenguaje, está configurada el terminal, y qué tipo de fuentes, no fuentes, sino codificación de caracteres, esta otra variable, en torno de colores, imagino que tendrá que ver, que la shell esta puede, mostrar algunas cosas en colores, habrá otras que no, otra variable de entorno, que se llama term, etc, etc, bueno, o sea, eco, ya lo vimos, prim, m, y grep, este comando grep, está bueno, se usa muchísimo, puede decir, bueno, tiró todas las variables de entorno, dice, pucha, y a dónde está, ya adentro el listado, tiene 100 cosas, habíamos visto, que se puede usar more, para decir, bueno, que me vaya más o menos, de una pantalla por vez, voy apretando la baja espaciadora, y cuando llega el final, termina, pero bueno, igual tengo que mirar, entonces digo, bueno, cómo lo puedo filtrar, decir, mostrame solamente, aquellas líneas, que tenga alguna cadena, para eso sirve el comando grep, yo podría decir, bueno, shell, haya alguna cadena, en todo lo que esto me tira a la pantalla, a la salida estándar, que tenga, alguna línea que tenga la cadena shell, sí, esta, está acá, entonces puedo ver, si existe el nombre de alguna variable de entorno, que tenga, podría poner, ho, puede decir, bueno, cómo era home, no me acuerdo bien cómo era la palabra, shell, no me acuerdo si era con una l, dos l, qué sé yo, entonces pone, pone, solamente tres letras, en este caso, por ejemplo, ho, me mostró, una, dos, tres, cuatro, cinco, en torno a lo que tiene la cadena ho, ho, digamos, entonces, es básicamente un filtro, es decir, bueno, todo lo que me muestra, todo lo que me tira el primer comando, el que está a la izquierda de la baja vertical, no me mostré todo eso en pantalla, mostrame todo lo que, tenga, las líneas que tenga en esta cadena, incorporada, bueno, ahí está justamente el ejemplo, de imprimir todas las variables de entorno, y solamente mostrame la línea que tenga, algo que se llame pad, entonces, hago eso, bueno, no hay una sola variable de entorno, que se llame pad, pad peladito, si una, pero hay otra que se llame LDLibraryPad, PythonPad, WindowPad, no sé yo, está bien, se va entendiendo, no sé si, si esto aburre mucho, ¿sí o no? 55 participantes, uno, por lo menos, tiene que haber que esté, prestando atención, si se entiende, ahí está, ahí está, ahí está, ahí se empiezan a, a mandar, codazos así, por las redes, para, sociales, para decir, ¿cuál sería la función del operador? ya lo vamos a ver, se llama pipe, o tubería, el cosito vertical ese, bueno, comando cat, hit, y tail, acá, voy a, witch, 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 entra en un bucle infinito, ahí, explota la computadora, claro, el comando witch, te busca, dónde están los demás comandos, y decir, witch, witch, dónde está witch, y está ahí, en user bin, witch, está bien, no, la cuestión más rara, por ahí, es witch cd, que bueno, no lo vimos, el comando cd, pero también director, y no muestra nada, dónde está entonces, el comando cd, si uno puede hacer cd, y moverse de director, digamos, si el comando funciona, pero no está, bueno, cat, hit, y tail, cat ya lo vimos, hay una forma de buscar, en el terminal acá, con control r, qué sé yo, pero cat, me permite, buscar comandos viejos, en vez de afib, uno por uno, es y dónde, usé cat, cat me permite, agarrar un archivo texto plano, y tirar los pantallas, y acá, los ejemplos que les puse, para ver, cómo se usa, bueno, grep ya estaba arriba, pero hit, hit y tail, para eso voy a crear, un archivo texto, que se llama num, punto txt, para lo que están aprendiendo BIM, toma la salida de un programa, y lo pone en la entrada de otro, sí, lo que es salida y entrada estándar, pero no es la única forma, interconecta dos programas, en este archivo de texto, voy a escribir un número, y voy a escribir, más líneas, hasta llegar al, al 200, no, voy a hacer, una línea hasta el 200, pero para usar BIM, voy a decir, que el que está usando BIM, por ahí se hace, I I, eso copia la línea, y hace P, y pega la línea, y se aprieta control A, incrementa el valor, está bien, entonces, si yo solo puedo repetir, 200 veces, me haría lo mismo, 200 veces, y eso se puede hacer, porque uno puede crear una macro, ahí abajo dice guardando, y la macro tiene la letra Q, para poder reproducirla, y ahora si hago Y Y, P, incremento, dejo de, dejo de crear la macro, y ahora si hago 200, reproducirme la, el comando 200 veces, entonces ahí me lo hizo, y si voy a bozar, que me sobran unas líneas, o sea que ahí tengo, un archivo de texto, que tiene, numeritos que van, del 0, del 1 perdón, hasta el 200, o sea 200 líneas, simplemente con un número, y numeritos, de 4 dígitos, o sea que si hago cat, de ese, de ese archivo, me muestra todo eso, que pasa si hago cat, de ese archivo, y hago hit, me muestra los primeros 10, y si hago tail, me muestra los últimos 10, entonces bueno, ahí está cabeza, y cola, me muestra, los extremos del archivo de texto, piensen que todo lo que es terminales, general se maneja con archivo de texto, esto sería toda esta parte, de la unidad, de la última, que es, anteúltima, que es filtro, y procesamiento de información, si nos quedamos con todo lo que son stream, o sea flujo de caracteres, se puede hacer todo un procesamiento, de la propia shell, con grep, con tail, con hit, está bien, entonces, algo muy usado por ahí, hay un comandito, creo que está más delante de la filmina, pero por ahí uno conecta una plaquita, de arduino, que se yo, y le crea un puerto serio, que lo vamos a ver bien, cuando vea un puerto serio, entonces hay un comando que es, me da información toda del kernel, bueno a veces conectó algo nuevo, uno se conectó, desde que arrancó la computadora, regita todo ahí, pero uno lo ejecuta, y muestra un montón de cosas, entonces dice, bueno quiero ver lo último, le pone tail directamente, y ahí ve lo último, que el sistema operativo, tira ahí, como información, que la guarda el propio sistema operativo, que se lee con el comando de message, mensaje del kernel, y quiere ver lo último, entonces hace tail, si volvemos al ejemplo anterior, es decir, bueno voy a tirar la pantalla, el archivo num, que tiene 200 líneas con un numérito, que va del 1 al 200, pero voy a mostrar solamente, los últimos 10, y no me va a conocer si era menos n, y el menos n, para decir, bueno no me mostré los últimos 10, mostréme los últimos 5, los últimos 3, también tiene opción tail, ya lo vamos a ver, cuando veamos la página manual, lo podemos abrir ahora, la página manual, de cada comando, que cada comando tiene, el zoom, me debe estar matando la compu, porque demoró, varios segundos, abrirme la página en el manual, dice, tail, muestra en salida, la última parte, un archivo, y la opción menos n, se ha ido por un número, en las últimas n, en las últimas num, líneas, me va a mostrar, fíjense que, opción corta, menos n, opción larga, lines, y con el igual, o sea que esto sería, así, o, así, la mayoría de los programas tienen, no todas las opciones, tienen la versión corta, y la versión larga, pero algunas, algunas sí, a ver, página manual, bueno por ejemplo, la opción menos c, menos f, tiene la opción corta y larga, la opción f mayúscula, no tiene su equivalente, en la opción larga, y lo mismo para el comando hit, que debe tener, siguiendo el mismo criterio, digamos, inclusive la filosofía, tratárselo simple, tiene la misma, la opción, con la misma letra, y menos n, permite cambiar las líneas, cat num, hit, menos n, entonces, me muestra las primeras tres líneas, bien, y, sin lo que no me interesa, es ver los extremos, sino ver las líneas particulares, que tengan cierta cadena, puedo usar grep, y decir, bueno, mostrame las líneas, que tengan el 1, y seguido un 0, bueno, las 10, las 100, todas las 100, hasta las 109, y las 110, son todas las líneas, que tienen un marito 10, inclusive lo muestro, en cuadradocito, ahí donde está, remarcado, y eso es súper útil, por ejemplo, si me voy, un archivo, ah, estaba acá, no sabía si estaba acá, acá está el archivo, que había que hacer, que uno lo incluye, en cualquier programa, si lo tiro pantalla, van a ver que enorme, lo podría abrir con el bin, bueno, a ver, ahí, realmente en ese archivo, está la definición, de la función print, ajá, sí, y hay cosas por ahí, medias extrañas, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, podemos mostrar las primeras, siete, no me lo muestra con color, pero ahí, ya estamos filtrando, más la información, diciendo, bueno, a ver, del archivo, stdio.h, filtrarme las, las líneas que tenga, la cadena print, podría decir print, bueno, casi lo mismo, y mostrame solamente, las siete primeras líneas, y acá tenemos, fprinf, print, sprinf, pprinf, otra pprinf, y snprinf, ¿sí? La que uno usa generalmente, es esta, print de volumen entero, aunque uno nunca, haga nada con ese entero, y recibe, un const char, asterisco, la cadena, cadena, la variable es, o comilla, por ciento de, lo que sea, y lista de argumentos variables, representar con esos tres puntitos, porque después puede ir coma, y lo que sea, pero es para buscar en archivos, digamos, yendo más a la parte de un programado, para buscar en archivos, de código fuente, cosas que están por ahí, está bueno el comando, cat, grep, y todas estas cosas, que estamos viendo ahora, inclusive para un programa propio, digamos, cuando tenga un proyecto de software más grande, como era el archivo fuente, en segundo donde había guardado esto, donde estaba definido aquello, directamente línea comando, no tiene que abrir archivo por archivo, de que si está, comando a propós, bueno, acá ahí vienen, no sé, ¿qué hace el comando a propós? Es decir, es, ¿qué puede poner acá? Groups, groups, ahí está, ese más breve, es, buscar, en la descripción del comando, en la explicación de qué hace el comando, de la página manual, que fue así, abrimos una, hay una parte, está el nombre del comando, y la descripción breve, después está toda la explicación grande, de cómo se usa el comando, pero la descripción breve, lo que hace a propós, es buscar, la palabra que uno le indique acá, en esa descripción breve, entonces van a, fíjense que hay un montón de comandos, nosotros que ejecutamos, era groups, solo, imprime los grupos del usuario, que está en ejecución, ejecutó ese comando, ¿está bien? Entonces, pero fíjense que en todas las líneas, aparece la cadena groups, es, esto sirve para decir, bueno, yo sé que existía un comando, para hacer tal cosa, pero no tengo idea, ni siquiera con qué letra empezaba, ni cómo se llamaba, así que, ¿por dónde arranco? Buscaba, yo sabía que existía un comando, para hacer esto, bueno, para eso viene, de 10 a propós, así bueno, mostrarme todas las, las descripciones breves, de los comandos, que tenga una palabra, entonces ahí puedo, buscar con más precisión, el comando que me interesaba, el comando man, y ya lo vimos, es, la página de manual, que se llama, que es lo manual, de todos los comandos, entonces, ve acá, acá dice, que tiene la página manual, de comando ls, dice, el comando ls, lista, el contenido en directorio, esta es la descripción breve, es en esa línea, donde, a propós, busca la cadena, después dice, cómo se usa, dice, bueno, hay que poner el ls, las opciones, y los archivos, todo lo que está entre corchetes, es opcional, en este caso, puede escribir, solamente ls, y listo, o sea, que las opciones son opcionales, y si uno quiere listar, desde un directorio para abajo, un archivo en particular, para ver las propiedades, puede poner ese archivo, y después, aparece en toda la lista, de opciones, digamos, lo que uno podría poner ahí, decir, bueno, puedo poner a, para listar todo, inclusive los archivos, que empieza con puntos, que es un archivo oculto, si pongo la opción, menos l, que debe estar por acá, menos l, usa el formato largo, es un listado más detallado, y todas las demás opciones, que hay ahí, está bien, esa es la página manual, y what is, están todos medio relacionados, lo que me muestra, es la primera línea, de la página manual, es decir, bueno, este comando que hace, que hace el comando, grupo, who am I, imprime, el user ad efectivo, que hace el comando, pwd, imprime el nombre, del directorio, de trabajo actual, donde uno está parado, entonces hace pwd, imprime el directorio, donde uno está parado, entonces, what is, sirve para eso, para ver la primera línea, si no quiero abrir, la página manual, entrar ahí, tener que ver todo eso, quiero solamente, la primera línea, listo, y esto ya lo había, comentado antes, todos los comandos, tienen opción corta, y opción larga, la corta va a salir, por una letra, con un menos, y la larga, menos menos, y una palabra, y acá más, para lo que es, cuestión de manuales, lo primero, que uno tiene que hacer, o sea, yo, por ahí la filmina esta, no son tantos comandos, digamos, no llega a 100, no son tantos comandos, por ahí uno se puede perder, la idea es que uno, adquiera práctica, usando los, digamos, y el resto de las cosas, se va a olvidar, pero para eso está la página manual, para eso está Propos, o sea, saber manejar eso, casi que es más importante, que acordarse todos los comandos de memoria, que imposible, y entonces, acá hay una sigla, que se usa mucho, en los, listas de correo, en los chats, en no sé qué, de consulta, que no le voy a decir qué significa, googleenla, ahí está la remera, escrita con esta sigla, pero por ahí, cuando uno hace alguna consulta, en un mail o algo, y, 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 y lo que están preguntando, está en la página manual, y le van a, le van a responder de esta forma, o sea, que básicamente, eso significa, por qué lo pongo, decir, bueno, si uno quiere manejarse de terminal, lo primero, siempre consulta en la página manual, la primera línea, por lo menos, para saber qué hace, ese comando, y después el resto, bueno, por ahí, son muy largas las páginas manuales, y otras que son recortitas, en una pantalla, y ver qué opción, me sirve, para lo que uno quiera hacer, entonces, uno hace, print, m, lo mismo este comando, y se imprime todas, las variables en todo, fíjense que esto es cortita, ahí se acaba, fíjense que es recortita, se achica un poco la letra, bueno, acá se entra en una pantalla, pero esta página manual es recortita, tiene muy pocas opciones, una es gel, y otra es version, dice, quién escribió este comando, copyright, qué sé yo, y nada, ahora, acá, cómo se usa el comando man, esto es para decir, el que decía, hay que su which which, uno puede hacer man man, porque man es un comando, que me da información del comando, que le pasa al lado, y esto es decir, bueno, a ver cómo se usa, el comando man, cuál es la página manual, del comando man, bueno, acá está cómo se usa el comando man, pero lo más importante de esto, que quiero remarcar, es que como que existen distintas, como volúmenes, es decir, están las páginas manuales, para que sirva el programador, para que sea administrador del sistema, para que, entonces, remarcado acá, que yo lo pase acá, en la filmina, es decir, bueno, todos los volúmenes, uno es para programas ejecutar, el HCL, 5, 3, es para funciones de bibliotecas, entonces, bueno, eso van a ser básicamente, lo que consultemos, entonces, fíjense que antes, habíamos hecho man ls, y le he dicho, bueno, acá está el nombre del comando, y acá este 1, significa de dónde está sacado, esa información, de la página manuales 1, entonces, acá en la filmina, que estaba antes, y bueno, a ver, si pedimos la página manual, del comando print, me va a mostrar, el página manual 1, y así decimos, bueno, no, sacarlo del volumen 3, digamos, me muestra, información, para un programador, porque lo sacó, de la página manual, para un programador, volviendo acá, de funciones de biblioteca, bien, o sea, que fíjense, que lo que me está mostrando ahí, es, me abarro a ir a internet, y buscarlo, es decir, ¿cómo se usa print? Ah, print se usa esto, y que archivo que a veces, tengo que incluir, ah, este, listo, a ver, veamos, SQRT, no sé, otra función matemática, ¿cómo se usa SQRT, SQRT, y le puedo pasar un doble, y devuelve doble, le puedo pasar un flow, devuelve un flow, o un long doble, devuelve un long doble, eh, tengo que incluir este archivo que va a hacer, y cuando lo compilo, tengo que enlazar con esta opción, que la vamos a ver, cuando veamos G16, bueno, listo, y acá habrá el ejemplo, y habrá, inclusive cuando, en las páginas de manuales, de programador, hasta hay pedacitos de código, para que uno los pruebe, entonces tenemos la página de manual 1, la página de manual 3, como ven, existe una función print, de la G, y existe una función print, de C, y uno ve en cada página de manual, la información, de cada cosa, eh, si uno hace man, menos a, print, me va a mostrar, la página de manual 1, cuando aprieto la Q, para salir, me muestra, la que sigue, es decir, bueno, mostrame todas las páginas de manuales, donde esté print, eh, y si uno hace, man, menos K, bueno, esto no, pero muy probablemente, lo haya sacado de internet, eh, busca, en la descripción, primera línea, de las páginas de manuales, lo que empiece con print, y me muestra esa línea, entonces aparece print, de la página de manual 1, de la página de manual 3, biblioteca que tengo, para programar los mil controladores, etc, son ejemplos de, como, como uno puede extraer, básicamente, la información de izquierda, de ahí, conociendo algunas opciones, esas son las, eso significa, las siglas, en tal cual, está ahí en el chat, llegamos, si vamos bien, me cae una, una, página en blanco, como para hacer una pausa, y ver si, y hasta ahora vamos, o sea, todos los que, lo que vimos acá, por ahí, decimos, en la página de manual, lo principal, que habría que ver, que se yo, hay que revisarlo, pero están todos los comandos general, variables de entorno, comandos general, comandos de usuario, de grupo, para mostrar cosas, en la salida estándar, para filtrar, GIP, DEL, GREP, todo lo que sea, con autenticación, nombre de usuario, el número, que tiene el UID, grupo, el GID, el usuario root, todo lo que es, medio general de Shell, de manejo, que va a tener cualquier usuario, sin lo que sea, gestión de archivo, que es lo que entraría acá, y ahora si vienen los atributos, y los permisos, y así vamos, avanzando. A ver si, pauso.